Un saludo a los colegas asambleístas, un saludo también a los ciudadanos de la provincia de Cañar, de esa gran nación cañarí. Hoy que estamos debatiendo esta importante ley, quisiera mencionar que a partir de su aprobación y entrada en vigencia del año 2013, ha tenido varios problemas desde su concepción, no solamente por el aparato represor, sino por la falta de claridad y precisión en diferentes temas. Específicamente en la transparencia y en la adjudicación de frecuencias, constituyéndose un obstáculo especialmente para la adjudicación de frecuencias para los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Estas inconsistencias, señores asambleístas, se reflejan en los resultados de los concursos realizados en el año 2017, en el que hay 106 ganadores, de los cuales 90 son privados y simplemente 16 son comunitarios. Pero mucho ojo todavía, de los 16 comunitarios, apenas uno pertenece a los pueblos y nacionalidades, es decir, apenas el 1.6% corresponde a las comunidades. El resto de adjudicaciones son para asociaciones religiosas, para fundaciones, para ONGs. Mucho ojo, compañeros, yo no estoy de acuerdo, no estoy en contra de esto, sino más bien lo que estoy cuestionando es que a las comunidades, pueblos y nacionalidades se les ponga en el mismo saco y en las mismas condiciones de las fundaciones de las ONGs. Entonces, este problema se trata de corregir en base a la reforma del artículo 108 de la ley, cuando en su numeral 2 del artículo 88 del proyecto que hoy se reforma establece, dice, sustituyase el literal B, y dice, adjudicación directa a autorización de frecuencias para los pueblos y nacionalidades, lo cual es plausible y felicito a la comisión. Sin embargo, en el mismo artículo, en el literal C, establece textualmente y dice, concurso público abierto y transparente para la adjudicación de frecuencias para los medios privados y comunitarios. Tal como está planteado, señores asambleístas, se amplía el concepto de medios comunitarios a medios de pueblos y nacionalidades. Esa es una consideración, y retomando la propuesta de la reforma y las observaciones que presenté oportunamente a la comisión, me permito solicitar, señores miembros de la comisión y señores asambleístas, que se considere las siguientes recomendaciones. Primero, para que guarde concordancia con el numeral 2 del artículo 90 del proyecto de ley, esto es, adjudicación directa de autorización de frecuencias para los pueblos y nacionalidades, en el artículo 74, que reforma el artículo 85 de esta ley, se incorpore el siguiente artículo innumerado, artículo innumerado que diría lo siguiente, medios de comunicación de las comunidades comunas, pueblos y nacionalidades. Los medios de comunicación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, son medios de comunicación gestionados o administrados por las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, cuyo fin es difundir los contenidos conforme establece la ley y la constitución para fortalecer los derechos colectivos, la interculturalidad y la plurinacionalidad. Un segundo punto también, señor presidente de la comisión y miembros, que se considere. De la misma manera, para que guarde concordancia con el numeral 2 del artículo 90 de esta ley, esto es, adjudicación directa de autorización de frecuencias para pueblos y nacionalidades, es necesario establecer un porcentaje de frecuencias del espectro radioeléctrico destinado a los medios de comunicación de las comunidades. En esa perspectiva, sugerimos reformar el artículo 106 de la propuesta. Artículo 106, que diría, distribución equitativa de las frecuencias. Las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, y así lo dice actualmente, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados, y el 34% para la operación de medios comunitarios. Y se agregue también aquí, señor presidente, y de los medios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 3. En el artículo 83 del proyecto de ley, que reforma el artículo 95 de la ley, sugerimos que a continuación de, mientras que los medios comunitarios, igualmente se agregue el texto y se diga, y medios de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Se debe reformar el artículo 85 para diferenciar a los medios de las organizaciones, fundaciones, corporaciones, de las radios, de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. De la misma manera, señores asambleístas, preocupada por el tema de financiamiento de los medios comunitarios, había propuesto una reforma referente a este tema. Y también quisiera agradecer y felicitar a la comisión por debatir ampliamente y haber acogido esta propuesta dentro de la propuesta que hoy estamos analizando. Porque al ser considerados los medios comunitarios sin fines de lucro, se ven limitados en captar recursos para su sostenimiento. Por ello, propuse la reforma del artículo 95 de la ley orgánica de comunicación, para que al menos el 21% de los contratos de servicio de publicidad y propaganda oficial se lo haga con los medios de comunicación comunitarios y de los pueblos y nacionalidades, el cual ha sido acogido por la comisión. Aunque no en el porcentaje propuesto, esto es, en el 21%, que por cierto corresponde a un análisis de los datos estadísticos emitidos por el INE, en cuanto se refiere a la población nacional que se autoidentifica como pueblos y nacionalidades indígenas, que corresponde al 21% de la población. Este porcentaje, compañeros, señores asambleístas, debe servir como base no solamente para proponer reformas y proyectos de ley, sino también para establecer políticas públicas directas para los pueblos y nacionalidades. ¿Y por qué lo digo esto, compañeros asambleístas? Porque el día de hoy escuchamos al señor presidente de AER, en el que un poco cuestionaba que el 5% de la producción intercultural es un porcentaje demasiado alto para los medios comunitarios. Compañeros, si estamos diciendo que nuestro país es plurinacional e intercultural, y estamos demostrando con datos estadísticos que el 21% de la población nacional se autoidentifica como pueblos y nacionalidades, pues no podemos legislar al azar y poner un número que de pronto no responde a la realidad, sino más bien sí, para el futuro, inclusive para la aplicación de políticas públicas, debemos tomar en cuenta estos datos estadísticos, señores asambleístas. Señores asambleístas, para concluir, sí quisiera hacer referencia y resaltar lo que garantiza nuestra Constitución de la República para los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el artículo 57 de los derechos colectivos. específicamente en el numeral 21 menciona la Constitución reconoce y garantiza a las comunidades comunas, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a crear sus propios medios de comunicación social en sus idiomas, en sus idiomas, capaz que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación. Con esto también sí quisiera apoyar y pedir que se considere de igual manera en el artículo 11 de la presente propuesta de ley para que se promueva el uso de nuestros idiomas, de los pueblos y nacionalidades. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias.